Abre la ventana que avive la mañana, al cuarto y la cocina Aire, aire, lele, pompón Aire, pasa, lele, pompón Aire nuevo, aire fresco pa' la casa Aire, aire, pasa, pasa Que tenga la puerta abierta la alegría pa' la casa Lele, pompón Lele, lele, pasa Que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa Lele, pompón Lele, lele, pasa Que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa Por una canción que salía de un coche Una oscura noche como el parazo Y en la calle de las tres esquinas Cantaba el Sabina, esa de Jesús Le recordaría mientras paseaba Que no tiene la valla lo que Lo que ayer tenía, lo que Grabé toda la revena y el corazoncito De la magdalena, lele, pom, pom Lele, lele, pasa que tenga la puerta abierta A la alegría de mi casa Lele, pom, pom Lele, lele, pasa que tenga la puerta abierta A la alegría de mi casa A bien, nunca viene a bien Flores de papel y además un ramito A bien, nunca viene a bien Flores de papel y además un ramito Por muchos colores que tenga ese ramo No quiero usar flores Pero eso no es de pasión No es de pasión Que no, no, no conviene Si tú no me estás lindosado Me estás lindosado Me estás lindosado Olé, olé Una y otra vez Otra vez a la una Una cálida loca Trompeta al sonar Una y otra vez Otra vez sería Que la melodía Lo puso a volar Le recordaría Mientras paseaba Que no tiene la playa Lo que Lo que ayer tenía Lo que Grabaito en la arena Y el corazoncito De la magdalena Lele, pom, pom Lele, lele, lele Pasa que tenga la puerta abierta A la alegría de mi casa Lele, pom, pom Lele, lele Pasa que tenga la puerta abierta A la alegría de mi casa Lele, pom, pom Lele, lele Pasa que tenga la puerta abierta A la alegría de mi casa Lele, pom, pom Lele, lele Pasa que tenga la puerta abierta A la alegría de mi casa Lele, pom, pom Lele, lele Pasa que tenga la puerta abierta A la alegría de mi casa